José López es el único tripulante de 10 embarcaciones pesqueras que fueron detenidas por una guarda costa colombiana, al ser sorprendidos ejecutando faenas pesqueras en un área protegida que logró escapar y llegar a puerto para contar lo sucedido. También yo andaba pescando ahí y me vi una obligación de salir corriendo porque eso lo andaban con, hasta con armas lo andaban siguiendo a nosotros ahí. ¿Y intentaron disparar? No, no, solo los apuntaron como delincuentes y le dijeron que por qué salíamos huyendo nada más. Ahí los agarraron y nosotros como pudimos prendimos los motores y salimos huyendo de ahí. Él dice que son al menos 16 los pescadores que permanecen en la guarda costa, que continúa realizando patrullajes y aún no arriba a la base. La situación preocupa a los familiares quienes desconocen su estado de salud. Anda mi esposo, mis dos hijos y un sobrino mío, yo lo que quiero casi como dice el compañero que haga el favor de adentrarlos al puerto para que se comuniquen porque mire, mi suegra ha fallecido del impacto de lo que cogieron a sus hijos y por eso es que yo quiero que ya mi esposo le haga el favor de coger y de adentrarlos. Dirigentes pesqueros califican como injusta la aprehensión, más aún cuando existen ciudadanos colombianos que realizan faenas pesqueras en aguas ecuatorianas. Todos conocemos en el puerto de aquí, más que nada de aquí de la provincia, aquí hay más de 400 pescadores colombianos pescando, ellos entran y salen de nuestro país y nosotros no podemos hacer nada, ¿por qué? Porque el gobierno todo apoyo le está brindando. En cambio nosotros caemos en aguas colombianas y enseguida somos detenidos. Este tipo de casos no son nuevos. A lo largo de este año varios ciudadanos esmeraldeños han sido aprehendidos por la misma causa y ahora están enfrentando procesos judiciales. La legislación colombiana castiga con cuatro años de prisión al ciudadano que sea sorprendido ejerciendo faenas pesqueras en áreas calificadas como protegidas. Por medio de la Federación Nacional de Cooperativas Artesanales del Ecuador vamos a tramitar para que por lo menos los compañeros pescadores que se encuentran detenidos pues se los ponga en orden de libertad. Familiares y una gran cantidad de pescadores están a la expectativa de la respuesta que del capitán provincial de Puerto y el mismo gobernador autoridades a las que piden realice las gestiones necesarias a fin de que los detenidos recobren su libertad. Con cámara de Steven Rivera, Carlos Sosa, Telecosta.